Mira a tu alrededor, todo está cambiando La inteligencia artificial está aquí avanzando De los móviles al cole, todo se conecta Con ella en acción, la vida se reinventa Antes soñábamos con robots en el futuro Ahora Alexa y Siri responden con apuro Más que una máquina, un nuevo amanecer El cambio ya está aquí, lo puedes ver La idea nos va a cambiar la vida Escucha el ritmo, desde los juegos hasta lo que escribo Transformando el mundo, estás listo para volar Con la IA al mando, todo va a cambiar Sus tapes favoritas ya no son lo de antes Con algoritmos que aprenden en instantes Edita fotos, compone canciones Hace arte y da soluciones ¿Quién diría que una máquina podría crear Cosas que pensábamos, solo podía soñar Pero con la IA no hay que temer Porque juntos con la IA podemos crecer La IA nos va a cambiar la vida Escucha el ritmo Y desde los juegos hasta lo que escribo Transformando el mundo, estás listo para volar Con la IA al mando, todo va a cambiar Tus ideas, tus metas, todo va más allá Con ella aprendemos a explorar y avanzar No es ciencia ficción, es pura realidad El futuro es nuestro en comunidad La IA nos va a cambiar la vida Escucha el ritmo Desde los juegos hasta lo que escribo Transformando el mundo, estás listo para volar Con la IA al mando, todo va a cambiar Tus ideas, tus metas, todo va más allá Con ella aprendemos a explorar y avanzar La IA esencia ficción, es pura realidad El futuro es nuestro en comunidad Lo puedes ver La IA nos va a cambiar la vida Escucha el ritmo Desde los juegos hasta lo que escribo Transformando el mundo, estás listo para volar Mira, 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 mira del mundo, estás listo para volar